Bienvenido a una nueva clase de orientación de tu curso Preparación Total. En esta clase te voy a enseñar la forma más simple que yo conozco, la más sencilla, para hacernos unos Ranger Bits. Estos Ranger Bits es un elemento que nos va a ayudar a llevar la cuenta a la hora de medir distancias cuando salgamos a la naturaleza de hacer nuestras marchas topográficas. Esto que ahora lo veremos en detalle no son más que una serie de cuentas que yo voy a poder ir moviendo para llevar la cuenta de los pasos. Veremos que hay que talonar el paso y que con estas cuentas me van a ayudar a llevar la cuenta, mejor dicho, de la distancia que llevo recorrida. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, aquí tenemos los elementos que vamos a usar para hacer nuestros Ranger Bits. Tenemos cierre estanca, para mí es lo más sencillo porque podemos conseguirlos o bien reciclados, como son estos, de algún equipo o de alguna bolsa que se me queda vieja, se rompe, pues yo me quedo con el cierre tanca, por eso vemos que tenemos de diferentes formas. O bien, si queremos adquirirlos para que sean todos iguales, venden bolsitas de 10 cierres de estos por un euro, con lo cual es muy sencillo y muy barato. Necesitaremos una pieza de cordino que es donde vamos a introducir las cuentas. Y lo primero que haremos será un nudo, por ejemplo, un nudo sencillo, ¿vale? Un simple nudo para dejar un loop que luego nos ayude a fijarlo a la mochila o a donde lo queramos llevar. Vamos a hacer este nudo y a empezar a meter las cuentas de los cierres tanca. Bien, después de haber realizado el primer nudo para hacer este loop, que luego nos ayude con un simple prusik a fijarlo a donde queramos fijarlo, nuestra mochila, por ejemplo, lo que hacemos es empezar a meter los cierres tanca o las cuentas que me van a marcar los miles de metros, de forma que lo introducimos hasta el final. Aquí vamos a poner estos cinco. Y una vez que introduzco el último, ahora a una distancia más o menos por aquí, me voy a hacer un nudo. Todos estos se van a poder bajar un poquito hasta aquí más o menos. Y ahora, haciendo este nudo, nos vamos a dar aquí una distancia para los miles de metros. Después de haber introducido los cierres tanca, que van a ser los cinco miles de metros, con un poco de distancia y hacemos un nudo. Ahora aquí introduciremos los cierres que me van a hacer la cuenta de cienes de metros. Lo que hacemos ahora es introducir las cuentas, los cierres tanca, en la parte de los cientos de metros. Vamos a ir introduciendo. Aquí ya llevamos cuatro y el quinto de los 500 metros, que sería la mitad, yo lo pongo diferente, pero esto es una cuestión de gustos, como ya hemos dicho. Eso. Vamos a introducir todos. Muy bien, de esta forma ya tenemos terminado nuestro Ranger Beats. Tenemos aquí el loop con el que lo vamos a anclar, haciendo un superprusik. Tenemos las cinco cuentas de kilómetro. Vamos a tener este espacio para ir bajando. Y aquí tenemos las nueve cuentas de los cientos de metros. Y con su espacio para poder bajarlo. Nos queda todavía un poco para atarlo. De esta forma tenemos terminado nuestro Ranger Beats.